¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo antes era ruido de cuando iba a los bares pedir café con leche corta de café. Pues tías, ahora me encanta el café oscuro. Me estoy haciendo mayor. Como ya habréis sabido en el título, empezamos exámenes. Entonces empiezan los exams diaries. Por alguna extraña razón son vuestros vídeos favoritos. Hoy es jueves y tengo el primer examen el lunes. No tenía pensado hacer exames diaries porque me he dado cuenta de que pierdo como mucho tiempo grabando. Ay, no sé dónde está el rayador. Ah, aquí. Pero tampoco os quiero dejar sin exames diaries porque realmente sé que son vídeos que os sirven mucho. Entonces, sé que va a haber exames diaries, como veis, pero van a ser diferentes, ¿vale? O sea, no os voy a llevar como toda la semana conmigo, sino que hoy os voy a llevar durante el día. Y ya hablaremos después del examen. Además, voy a intentar hacer como una temática en cada vídeo. La temática de hoy es contar cuántas horas estudia. Y lo vamos a hacer hoy juntas porque, no sé, me parece como curioso. Y realmente sí veo como cuántas horas aprovecho al día. Y ya vais a ver que soy una persona que hace bastantes descansos y luego sigue estudiando a la noche porque si no, pues no le dan las horas. Pero prefiero disfrutar más del día, poder hacer más cosas y luego meter un par de horas a la noche y listo. Del examen hablamos después, ¿vale? Porque no os he contado nada, pero no me quiero enrollar. Pero bueno, como veis, estoy de muy buen humor. Y me parece súper importante. O sea, he intentado estar como animados en exámenes porque como estés aquí se refleja en todo lo demás. Esta cosa, la espumadera, es el mejor invento del mundo para hacer buenos cafés. Ahora amigas, las doce, a estudiar. Hola, es momento de charla porque son las 3 de la tarde, así que voy a comer ahora. La comida y la cena son mis dos momentos favoritos del día porque puedo ver serie, puedo ver YouTube, relajarme 100% y desconectar. O sea, son mis dos momentos favoritos. De verdad, o sea, yo en exámenes vivo por y para esos momentos. El lunes tenemos el examen de rayos. Hoy es jueves 7 de diciembre y tenemos el primer examen el 11. La verdad es que estoy súper contenta con cómo están puestos los exámenes porque tenemos bastantes días entre examen y examen. Si visteis mis exámenes de ayer es el segundo, cuatro y cuarto, ya sabréis que tuvimos rayos, que fue esta. Lo tengo ya encuadernado porque, chicas, ya sabéis que cuando llega la época de exámenes no tengo casi nada impreso, ¿vale? Entonces no os puedo enseñar lo que es el rayos de este año porque todavía no lo tengo impreso. Así que os los enseñaré en los exámenes del segundo, cuatro y así. En realidad tengo este impreso más estos dos temas que tengo aquí. Del resto es como que voy estudiando del iPad porque esta cosa es la mejor. O sea, yo no sé cómo he sobrevivido sin el iPad durante toda la carrera. Son 26 temas y después hay 4 seminarios y 5 prácticas de aula. O sea, que siguen como 35 documentos. Entonces no es una asignatura larga, pero sí que es verdad que es una asignatura a la que cuesta darle la primera vuelta. Hay como muchas imágenes y tú tienes que saber lo que hay en cada una de ellas. Pero bueno, estoy contenta. La semana pasada ya le di como la primera vuelta de estudio y terminé de sufrir lo que me quedaba. Y ahora estoy ya por la segunda vuelta. O sea, decidí empezar con tiempo rayos porque el año pasado lo pasé muy mal entre examen y examen porque lo llevaba fatal. Y estoy tranquila, la verdad. Y encima me está gustando y me siento súper pro como sabiendo interpretar una resonancia, un tag, una radiografía, una eco. O sea, me parece lo más. Y también deciros que la época de examen realmente es muy fácil de romantizar. O sea, ¿cuántas veces durante el año tenéis tanto tiempo para estar con vosotros mismos y para hacer cosas que os gustan? O sea, yo en exámenes leo más que nunca. Paso muchísimo tiempo conmigo misma, también me conozco mucho, me puedo poner ya con YouTube, ver mis series favoritas. O sea, no sé, esta época tiene esa parte que es muy buena para mí, así que también está bien como centrarnos en ella y saber aprovecharla. Nada, me voy a comer que ya 10 minutos hablando de llevo. Tengo que volver a estudiar, no quiero. Bueno, me vuelvo a la cueva. Vamos a por la tarde. Ya he tomado el tercer café del día, no va a haber más. Si me tomo uno cuarto ya suele ser descafeinado. Voy a estar hasta las 7 y 25, 7 y media porque después tengo crossfit. Así que nada, tres horitas. A ver si me cunden las tres. Y termino lo que tengo que hacer. O ojalá. Bueno chicas, estamos ready. 8 menos 20. La verdad es que ahora mismo, o sea, hace una hora me apetecía un montón que llegara la hora de hacer deporte. Ahora mismo estoy como demasiado cansada. Entonces como que ahora mismo me da bastante pereza. Pero esto también es fuerza de voluntad. O sea que vamos a por ello. Sé que después me va a sentar súper bien. Y la verdad es que esta tarde he estudiado súper bien. De las 3 horas habré aprovechado 2 horas 40. Me han hecho ahí un par de descansitos de 10 minutos. Pero por el resto genial. Así que iríamos 6 horas y 10 minutos estudiados más o menos. Contenta. He hecho lo que quería hasta ahora. Y lo que me queda tengo después de cenar y tal para seguir. Así que genial. Y he vuelto. No puedo estar más cansada. Es que tengo el corazón. Bien. Disfruto un montón de estas clases porque es que yo si voy a gimnasia sola no doy ni la mitad de lo que doy en estas clases. Y encima es como la adrenalina de la música. Blanc, de anime, venga, venga, tal. Ver a los demás. No coger el movimiento de este tiempo. Es que es brutal la sensación. Se pasa mal. Pero después agradezco muchísimo. Y de verdad que estoy muerta. Qué bebé peli de Navidad quieres ver hoy. Ahora voy a ir a estudiar. Probablemente esté hora y media a dos horas. Es la una. Llevo hora y veinte estudiando. Así que llevamos siete horas y media estudiadas hoy. Pero estoy concentrada. Soy una persona a la que le cuento mucho de noche. Yo sé que realmente podría meter más horas estudiando. Pero es que no me merece la pena. Porque las horas que meto las aprovecho al cien por cien. Puedo estar más tiempo mirando apuntes pero no estudiando. O sea, es como que estos son mis límites en este momento. Aun y todo eso. Que si hago una hora más pues ya son ocho horas y media estudiando. Que me parece una borrada. O sea, si están bien aprovechadas yo creo que están muy bien ocho horas y media. Pero bueno, que vamos a ir pendiente. Así que vamos a por la última, ¿vale? No puedo más. Por fin es hora de irme a dormir. Son las dos menos cuarto. No he aguantado hasta las dos. Así que hoy he pasado ocho horas y cuarto al final. Estoy ya como muy cansada. Es verdad que los días que voy a crossfit estoy como mucho más cansada y no entro a los finales. Así que nada, os voy a contar los temas que he estudiado. Estoy bastante contenta. He hecho diez documentos y medio. Y todavía tengo tres días. Y hacía tiempo que no tenía un día tan productivo. Así que gracias por acompañarme. Y lectura actual. El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Me queda esto. Es precioso. De verdad, por menos por ahora. Me está encantando. Nada, me voy a recambiar. Nada, 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 nada. Primer examen hecho. O sea, no me creo que me queden solo siete exámenes para terminar los exámenes de la carrera. Estoy muy orgullosa de cómo he llevado este primer examen a nivel anímico. O sea, me veo como súper animada. De verdad que me ha ayudado un montón. Os lo he contado un poco mejor por TikTok por si queréis ver el vídeo que os he hecho el vlog del día de hoy por ahí. Aquí están mis esquemitas. Los últimos días antes del examen siempre me hago un montón de esquemas. Porque es como que necesito estudiar escribiendo. Y bueno, nada, pues primer examen hecho. Primer examen diario de este cuadro terminado. Y espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!